ok, estamos en la aula 24 estamos viendo la ecuación de la cuerda vibrante, ok, la ecuación de la cuerda vibrante es esta ecuación, es U dos líneas, menos A más B norma de U cuadrado, la plasiana de U, más delta U línea, en omega por cero T, U igual a cero en el borde de omega por cero T U de cero igual a U cero, y U línea en cero igual a U observen que aquí aparece un termo no lineal, que está multiplicando la plasiana de U, esto de aquí es la integral sobre omega de gradiente de U cuadrado, o sea aquí está la parte no lineal, normalmente aparecía como un termo que está al lado derecho, más ahora está multiplicando al operador de segundo orden, entonces esta ecuación no lineal es conocida como la ecuación de la cuerda vibrante, o modelo de Kirchhoff también en la aula anterior, nos enunciamos el teorema de existencia y unicidad de este problema, entonces si así dado U cero en H cero uno íntegra dos, U uno en H cero uno, existe un épsilon mayor que cero tal que si la suma de las normas es menor que épsilon, entonces existe una única solución fraca de uno en la clase el infinito cero T H cero uno íntegra dos, un línea en el infinito cero T H cero uno, y dos líneas en el T H cero T H dos, observen, aquí ya lo coloqué, esta restricción sobre los datos iniciales, la verdad está dada por estas dos condiciones, que U cero y uno, el producto tiene que ser menor que a delta sobre cuatro B, y acá todo esto, que esto, más esta cantidad, más esta otra, tiene que ser menor que a delta cuadrado sobre treinta y dos B, o sea mire, acá hay una relación de pequeñez sobre los datos iniciales, y acá también, estas dos son las que determinan el épsilon, ¿no? El épsilon probablemente va a ser, primero tomo el mínimo de todas estas constantes multiplicativas, y ese mínimo pasa a dividir, y ficaría acá una constante. Acá también tomo el, acá, acá ni preciso tomar el mínimo, directamente yo tengo que esta cantidad es menor que esta otra, y de ahí yo deduzco que el épsilon va a ser un mínimo entre estas constantes, ¿verdad? Tal que si los datos iniciales es menor que épsilon, se satisfacen estas dos cosas simultáneamente. Entonces, ahí nos vimos la primera estimativa, manipulamos convenientemente, votamos U línea en el problema aproximado, y tuvimos la primera estimativa, ¿no? O problema aproximado, para la primera estimativa no tenía mucho problema, fue bien comportada, aquí este problema aproximado, votamos aquí U M línea, U M línea, U M línea, y trabajamos, y no tuvimos ninguna dificultad, y la primera estimativa salió clara, que es esto, U M línea, más esto, más esto, aquí falta agregar, aquí es menor igual que una constante, acá está, menor que la constante, que depende de un cero, u uno, a, b y delta. Entonces, esta es la primera estimativa. Ahora, la estimativa dos y tres, fue una mistura de votar menos la plasiano de U M, y menos la plasiano de U M línea, tuvimos que misturar, multiplicar convenientemente la estimativa dos, y sumar a la estimativa tres, y juntos es que las consiguen dar una estimativa razoable, es toda esta cantidad. Toda esta cantidad es la que da. Aquí precisamos necesariamente los datos pequeños, los datos que satisfagan estas dos hipótesis, esta y esta, ¿no? Las dos hipótesis de pequeñez, y con esas dos hipótesis de pequeñez que tenemos esta estimativa, esta es una estimativa mayor, y miren, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos la norma de U M, esto de aquí es menor que esta constante, entonces tenemos que la norma de U M línea, en el infinito, cero te haga cero uno. Después, ¿qué más te más? Tenemos aquí también, este es la plasiano, y me da la norma en el infinito, cero te haga cero uno, haga dos, porque yo puedo tomar acá supremo esencial, ¿no? Supremo esencial de esto es menor que esta constante. Pero supremo esencial, bueno, primero en chilo raíz, primero la constante pasa a dividir, chilo raíz cuadrada, y fica la plasiano U M sozinho, ahí tomo supremo esencial, y de ahí tengo la limitación del infinito, cero te haga cero uno, entrega dos. Aquí ya teníamos U M línea, y el infinito, cero te haga cero uno, ¿no? El cuatro multiplico aquí, el raíz, chilo, y tomo supremo esencial. Tendría la norma de U M línea, y el infinito, cero te haga cero uno. Entonces, de aquí, de aquí, y acá también tengo la norma en L dos, cero te haga cero uno. Entonces, de aquí deduco esto de aquí, que me permite, es suficiente para poder pasar al limite, menor que una constante que depende de A, de B, y de delta, ¿ok? La verdad es que los datos iniciales, estos datos iniciales es menor que esta constante, entonces, al final la constante que limite es esa. Entonces, tenemos pronto, tenemos la estimativa U y la estimativa dos, que hemos obtenido en la aula anterior. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora vamos a hacer una negativa, una cuarta en todo caso, es tomar U dos líneas. Voy a tomar acá U dos líneas. Entonces, multiplico todo por Y y M dos líneas, y sumo desde igual 1 hasta M. Entonces, acá tendría U M dos líneas, aquí tendría U M dos líneas, aquí tendría U M dos líneas, ¿ok? Entonces, este termo que está aquí, gradiente de U M por gradiente U M dos líneas, yo puedo pasar en la placiana al otro lado, ¿no? Explica menos la placiana de U M por U M dos líneas, este de aquí. Los otros los dejo igual. Entonces, ¿qué fijaría? U M dos líneas con U M dos líneas, fijaría la norma de U M dos líneas al cuadrado, ¿ok? Estos termos los paso al segundo miembro. Todos los pasos al segundo miembro, los paso al segundo miembro. Sustituyendo aquí esto obviamente, ¿no? Entonces, pasando al segundo miembro, fijaría menos A más B norma U M cuadrado, y en lugar de esto, voto menos la placiana de U M por U M dos líneas. Y esto de aquí también pasa al otro lado, fijaría menos derivada de U M líneas por U M dos líneas. Y ahí mayoro, esto de acá ya es un número, ¿no? Porque la norma de U M en H cero uno, no, esto depende del tiempo, una función depende del tiempo. Entonces fijaría esto, y acá fijaría norma de la placiana de U M, acá fijaría norma de U M dos líneas, y aquí fijaría más delta por la norma de U M línea, por norma, acá Schwartz nada más, Schwartz. Entonces fijaría eso que está aquí. Y aquí yo puedo tomar todo esto, ¿no? Esta es la desigualdad A por B es menor que A cuadrado más un cuarto de B cuadrado. Entonces esto sería menor que todo esto cuadrado, más un cuarto de esto cuadrado. Aquí también, esto es menor que todo esto al cuadrado, que sería esto, más un cuarto de esto al cuadrado, ¿no? Porque A por B es menor o igual que A cuadrado más un cuarto de B cuadrado, ¿no? Esa es la desigualdad conocida de yo. Entonces pronto, ¿no? Acá esto es menor que esto cuadrado, más un cuarto de esto cuadrado, este es menor que esto cuadrado, más un cuarto de esto cuadrado. Entonces, estas dos cantidades me da un medio. Un medio pasa al otro lado y acá tengo uno. Entonces fijaría un menos un medio, un medio. Y el dos pasa a multiplicar aquí. Tendría que U M, dos líneas al cuadrado es menor que esta cantidad, más esta otra. Eso es que esto es limitado, ¿no? Todo esto es limitado. ¿Por qué es limitado? Porque obviamente la estimativa dos era, este era limitado, este limitado, la estimativa dos era una super estimativa, ¿no? Tengo esto, tengo este limitado, este limitado, este y este limitado hacen con que precisamente esto sea limitado, porque este limitado y si está en el infinito, se lo te haga cero uno. Si está en el infinito, se lo te haga dos. Entonces todo esto es una constante. Estos dos fueron absorbidos por este. Y esto de acá también, ¿no? De esta cuadrada U M línea también, ¿no? También, si yo tengo esto, U M línea cuadrado es limitado. Entonces esos tres son limitados, esto más esto es limitado por una constante que depende de A, B y delta. Y este U M dos líneas al cuadrado, acá yo tenía un medio y pasó a tirar uno menos un medio, un medio. Y el dos pasa a multiplicar acá. Entonces tengo que U M dos líneas al cuadrado es menor que una constante. O sea, yo tengo que U M es limitado en el infinito cero T L2. U M dos líneas, el infinito cero T L2. Y esta es la tercera estimativa, ¿no? Tercero o cuarta, dependiendo, ¿no? Porque la primera salió limpia, la segunda y tercera me dieron una estimativa y la cuarta sería esta de acá. Entonces tengo, la verdad tengo tres, ¿no? Porque la segunda y tercera se fusionaron en una sola estimativa. Entonces de dos, tres y siete, de menos de quién es dos, dos es la estimativa un, dos es la estimativa un, tres es la super estimativa. Y siete, la estimativa con dos líneas. Yo puedo obtener, y yo teorema de Kakutani, ¿no? O de Vanagalagluburba aquí, que la bola compacta en estos, la bola en estos espacios es compacta con las topologías fracas estrela. Entonces como la bola es compacta con la topología fraca estrela, en este espacio, en estos espacios también la bola es compacta. ¿Qué significa que la bola sea compacta? Que cualquier elemento, estos elementos están en la bola, de centro en cero y radio está constante, ¿no? Están en la bola de centro en cero y radio está constante. O sea, aquí significa que toda secuencia que está dentro de la bola posee una subsecuencia que converge. Entonces, existe una subsecuencia aquí, aquí también existe una subsecuencia que converge en la topología donde es compacta la bola. Más, no tomo todas, tomo solamente lo que interesa. Entonces existe una subsecuencia de notar igual tal que converge estas, esas tres convergencias, ¿no? U en el converge fraco estrela en el infinito cero taga cero uno y interagado dos. Eso estoy utilizando esto, ¿no? Esto. Como esté limitado, entonces existe una subsecuencia que converge fraco estrela en el infinito cero taga cero uno y interagado dos. Después utilizo esta, la que también. Bien. Entonces tengo que U en línea converge fraco estrela un línea en el infinito cero taga cero uno y U en dos líneas. Acá, en el infinito cero taga dos limitado, entonces posee una subsecuencia que converge. Una subsecuencia que converge. Converge fraco estrela en el infinito cero taga cero vamos a ver, con eso podría pasar al límite, podría pasar al límite ya en el segundo termo, en los que lineales, ¿no? Este A con este gradiente, porque este A es una constante, entonces esto con esto me da una cosa lineal. Con eso también podría pasar al límite sin problema. Y aquí también, ¿no? Con delta un línea, tengo dos líneas y este con este, con esas tres podría pasar al límite en este primer termo, de aquí estos dos, el A que multiplique esto y el delta, ¿no? Porque, mire, tengo dos líneas, esto pasa acá, tendría un laplaciano y acá tengo dos líneas. O sea, las partes lineales tranquilamente puedo pasar al límite con estas tres convergencias. Dos líneas para el primer termo, para el último termo este de acá y para el del medio este de aquí, pasando el laplaciano al otro. ¿Veis? Entonces yo podría pasar al límite en este, en el último y aquí en la parte lineal, ¿no? Porque converge en fraco estrela en el infinito cero taga cero uno y tira la dos. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? Como siempre, el termo no lineal. El termo no lineal es que tiene que darle un trato especial, ¿no? Que no es tan directo. Ahí tiene que utilizar compacidad, una de esas cosas. Entonces, vamos al termo no lineal. ¿Cómo abordamos el pasaje al límite en el termo no lineal? Entonces, aplicamos, tenemos este espacio, vamos a aplicar el teorema de la valios, un poco diferente. Entonces, tenemos c, que está en l2, es limitado, c en l2 se lo que haga cero uno e integra la dos. Ese espacio, es W. Los elementos que están en l2 se lo que haga cero uno e integra la dos, tal que la derivada está en l2 se lo que haga cero uno. Consideramos este espacio y tenemos que haga cero uno e integra la dos está inmerso en haga cero uno compacto. Y esta a su vez está en haga cero uno continuo, haga cero uno es que haga cero uno continuo. Entonces, el teorema de Aubin-Lyon dice que este espacio está inmerso en l2, cero t, aquí, haga cero uno compacto. ¿Ok? Entonces, ese teorema vamos a usar, ¿no? Porque, ¿qué significa que esto esté compacto? Que cualquier secuencia limitada aquí, o sea, una subsecuencia que converge force aquí, ¿no? Eso significa la compacidad. Más el U-M es limitado aquí, ¿no? Porque yo tengo que el U-M es limitado en l2, cero t, la verdad es limitado en el infinito cero t haga cero uno. Y U-M línea es limitado en el infinito cero t haga cero uno. Acá es, el U-M es limitado acá, ¿no? Miren. El U-M es limitado en el infinito cero t haga cero uno e integra dos. En particular en l2, porque el infinito es más fuerte que l2. Y U-M línea es limitado en, aquí, aquí ya directamente sale en l2 cero t haga cero uno. O de esta de acá también, porque si era en el infinito, en particular en l2, más aquí ya está en l2. Entonces tengo que el U-M es limitado en ese W, porque U-M es limitado en esta norma y U-M línea es limitada en esta de acá. Y W, precisamente es el conjunto de puntos, tal es que la función está aquí y la derivada está aquí. Entonces, U-M línea es limitado en Gaglio. Si U-M línea es limitado en Gaglio, como la inversión es compacta, eso significa que cualquier secuencia limitada aquí posee una sub que converge a Forge aquí. Entonces, U-M va a converger a un Forge en l2 cero t haga cero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque U-M es limitado acá. Eso, ¿por qué razón? Porque es limitado aquí por la estimativa 3, 2, 2, 3 y acá también. El U-M, la verdad en el infinito ahí, ¿no? Qué más fuerte que esto. Pronto, entonces U-M converge a un Forge en l2 cero t haga cero uno. Ahora sí estamos preparados para poder atacar el problema no lineal. Tenemos estas cosas y tenemos estas cosas, esto de acá. Y el l2 cero t haga cero uno. Entonces vamos a pasar al image, no termo no lineal. ¿Qué significa? Lo que yo debo probar es esto, ¿no? Debo probar que U-M cuadrado, gradiente de U-M, por gradiente de C converge a esto. Gradiente de U-M, para todo C función que está aquí. ¿Ok? Eso es lo que debo probar. Entonces, ¿cómo pruebo eso de ahí, ese pasaje al image? La verdad, la verdad, yo estoy haciendo, me estoy abrimiendo un poco, ¿no? Porque tendría que probar primero para WI, después para cualquier combinación finita y después, por último, pasar para, o facto que las combinaciones finitas son densas en ese espacio. Ese proceso es estándar, entonces directamente me estoy concentrando en probar para todo C aquí. Entonces, el pasaje al image en el termo no lineal es probar que esta integral converge a esta otra. ¿Ok? Ese es el pasaje al image en el termo no lineal. Esto. Solo directamente acá un C, que está en el espacio de las funciones de prueba. Entonces, veamos que eso es verdad. Probar que esto converge a esto es la misma cosa que probar que la diferencia va para cero. Entonces, yo voy a tomar la diferencia de estos dos y voy a probar que la diferencia va para cero. ¿Ok? Es equivalente a que esta integral converge a esto. Entonces, tomo la diferencia. Esto menos esto y tomo valor absoluto. Yo voy a probar que eso converge para cero. Y habré probado la convergencia en el termo no lineal. ¿Ok? Entonces, faço esto, tomo la diferencia y acá faço, como tengo un producto acá, shiro y sumo. Acá yo considero en lugar de M, considero U, y acá sí dejo UM, para poder agrupar en pares. Entonces, shiro y sumo este termo. ¿Ok? Al shiro y sumar este termo, entonces, este de aquí, esto de acá, lo puedo asociar. Lo shiro y sumé y lo asocio. Esto lo desdoblo aquí y esto lo desdoblo aquí. Aquí, como estos dos son iguales, entonces, ficaría este UM cuadrado menos la norma de U cuadrado. Y esto, misma cosa. Y aquí, el que es igual es esto, la norma de U cuadrado, que multiplica gradiente de UM menos U, menos U por gradiente de C, ¿no? Porque esto no lo puedo tomar diferencia. El que es igual es norma de U cuadrado. Y aquí, aquí vendría a ser, acá vendría a ser menor igual. Aquí, la verdad, aquí yo, acá hay un pulo, ¿no? Acá hay una diferencia de cuadrados. Entonces, vendría a ser norma de UM menos norma de U, veces la norma de UM más la norma de U. Entonces, acá está faltando más la norma de U, ¿no? Más la norma de U, que es constante. Entonces, me aparece una diferencia de cuadrado, la norma de UM menos la norma de U, por la norma de UM más la norma de U. Entonces, la norma de UM menos la norma de U es menor igual que esto. Norma de UM menos U. Y acá ficaría norma de UM más la norma de U. Acá está faltando más la norma de U. Más la norma de UM, menor que una constante. Y la norma de U, y es fixa, también es una constante Acá repito, está faltando más norma de U, que es una constante Y aquí La verdad, acá está faltando un termo A ver, miren con bastante atención, acá yo me he comido un termo Entonces norma de UM cuadrado menos norma de U cuadrado Entonces tendría que ser la norma de UM menos la norma de U, diferencia de cuadrado Por la norma de UM más la norma de U Entonces la norma de UM menos la norma de U es menor o igual que esto, la norma de UM menos U Y acá ficaría la norma de UM más la norma de U ¿Ok? Norma de UM más la norma de U, que es el termo que está faltando Y esto 2 sí es esto, norma de UM por la norma de S Mas la norma de UM más la norma de U que está faltando aquí Es una constante también limitada Porque es la norma de UM que es limitada Y la norma de U que es fixa Entonces aquí fijaría la norma de UM más la norma de U que es limitada Y ese de aquí también es limitado que sale de aquí Entonces aquí hay una constante Repito, acá falta agregar norma de UM más norma de U que también es limitada Y aquí, aquí esta es una constante Y aquí fijaría la norma de UM menos U por la norma de C Explicando la desigualdad de Schwarz Y el fato que la norma de gradiente es una norma de H0U Entonces pronto, entonces fico así Fico, este me marca una constante Fico simplemente esto Y esto también es una constante Fico esto Y acá norma de UM, C Norma de UM menos norma de U, norma de C ¿Ok? Y aquí aplico Schwarz Schwarz Esto vendría a ser Esto vendría a ser Bueno Acá en la verdad estos dos termos son la misma cosa Son iguales Entonces como tengo una C, C1 Lo escribo como una constante C2 Porque los dos son iguales Solo que acá tengo constante C y acá una C1 Entonces lo escribo como una constante C2 Integral de 0 a T de UM menos U por la norma de C Porque son dos termos del mismo tipo Y acá aplico Schwarz Aplicando Schwarz Ficaría la norma de 0 a T de UM menos U cuadrado al 1 medio Por la norma de 0 a T de C cuadrado al 1 medio Prémenes de que C es una función de prueba que tomé aquí En L2, 0 te haga 0, 1 Entonces yo creo que esta es una constante Y ya esto de acá no es otra cosa Que la norma de UM menos U Esto Es la norma de UM menos U en L2, 0 te haga 0, 1 Esto Y esta es la norma de C en L2, 0 te haga 0, 1 Que es una constante Pero es una función de prueba que tomara aquí Esto va para 0 ¿Por qué va para 0? Porque el teorema de compacidad me dijo eso En 8 Usando compacidad teníamos que UM Converja a U fuerte en L2, 0 te haga 0, 1 ¿Qué significa que UM converja a U fuerte en L2, 0 te haga 0, 1? Que la integral de 0 a T de la norma de UM Menos U al cuadrado Toda la U medio va para 0, 1 Esto Entonces eso Esto va para 0 Porque eso significa que UM converja a U fuerte en L2, 0 te haga 0, 1 Entonces si esto va para 0 Esto es una constante, esto va para 0 Pronto Hemos probado que este termo Toda esta diferencia va para 0 Si toda esta diferencia va para 0 Entonces Hemos probado que este termo Converge a este otro termo ¿Ok? Este termo converge a este otro termo Y eso sería el pasaje Alimite en el termo monolíneo ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Ok? Entonces vamos allá Continuando Professor Sí, sí Pregunta O termo M más U No va a atrapalhar a norma Porque va a ser limitado Sí Aquí exactamente Como es limitado Yo me lo Aquí Acá yo tengo una diferencia de cuadrados Tengo la norma de UM Menos la norma de U Por la norma de UM Más la norma de U Entonces acá faltaría Norma de UM Más la norma de U Que es una constante Porque la norma de UM Acá me han aparecido otra vez Norma de UM Que es limitado por la estimativa Y la norma de U es fixo Acá yo estoy usando que es fijo Entonces va a falta que pase La norma de UM Más la norma de U Es una constante Limitada por una constante Entonces es como si aquí Esta constante Ahora la norma de UM Menos la norma de U Es menor que esto Es en cualquier espacio normal No precisa ser A la 0U Cualquier espacio normal El valor absoluto De la diferencia de las normas Es menor que la norma De la diferencia La primera diferencia Es a la que Y la suma es limitada Eso ¿Yuang? Sí, sí Ok, pues Vale Vale Entonces Ahora Ahora vamos a continuar Y con eso Tenemos el pasaje a Limit Y tenemos la existencia Porque miren El teorema dice que Existe una única solución fraca Entonces ya probamos la existencia Con eso podemos pasar a Limit Y ahora lo que queremos ver Es que es única Existe una única solución Entonces vamos a probar la unicidad La unicidad Entonces veamos la unicidad Unicidad Sea en U1 Y U2 Dua solución Dua solución es de una Entonces U1 satisface Todo esto Ok Y U2 También satisface esta otra Es la misma ecuación Ok Es la misma ecuación Solamente que Con los mismos datos iniciales Dua soluciones De la misma ecuación Yo debo probar que las son iguales Entonces lo que se hace es Llamo W a la diferencia Y paso la diferencia Entre las dos soluciones Chiro a esta A la primera Lo chiro a la segunda Entonces U2 Líneas Menos U2 Líneas Va a ser U1 Menos U2 Dos líneas Que sería W2 Líneas Este menos este Me da W2 Líneas Me parece que W Es la diferencia Entre U1 Y U2 Los termos lineales No hay problema A por la plasiana de U Menos A por la plasiana de U2 Me va a dar A la plasiana de W Son los termos no lineales Los termos lineales Perdón No tenía ningún problema Y acá Voy a tener Delta U1 Línea Menos Delta U2 Línea Voy a fijar Delta W línea Y aquí están Los termos Eh La verdad Esto lo debía Debería estar dejado Acá en el primer miembro Yo lo boté al segundo miembro Más igual a cero No lo paso al segundo miembro Tanto fácil La diferencia entre estas dos cosas Las cosas no lineales Eso sí hay que darle Un trato especial A la diferencia Entre las cosas dos lineales Aquí lo paso al segundo miembro A ver Acá Retomando U1 Menos U2 Va a ser W Cero en la frontera Y los datos iniciales Como son lo mismo U1 en cero es U0 Y U2 en cero Es el mismo dato inicial Cuando paso la diferencia Tengo que dar Lo que es U1 menos U2 en cero Es cero Y acá también Es el mismo dato inicial U1 Y acá un 2 también Entonces cuando paso la diferencia Ficaría Daglio línea en cero Igual a cero Entonces esto es lo que satisface Daglio Esto lo paso al segundo miembro Más Para hacer la cuenta Me conviene dejarlo En el primer miembro Vamos a ver por qué Por en cuanto Paso al segundo miembro Pensando que iba a limitar Más esto Es mejor dejarlo En el primer miembro Entonces el primer miembro Ficaría L Que es este termo no lineal Menos este Que no tengo como manipular Como los termos lineales Que es consecuencia directa Entonces multiplico por W línea E integro en omega Para hacer una estimativa Del tipo energía Entonces aquí no hay problema Aquí esto por W línea E integro Va a fijar esto de aquí Acá va a fijar esto Acá va a fijar dentro de W línea Y este termo lo dejo en el primer miembro Va a fijar B Esto menos B esto Por W línea ¿No? Porque le dije que ese termo Era la diferencia entre estos dos Estos dos Lo dejé en el primer miembro Multipliqué por W línea E integré Y ten esto Esos de acá son triviales ¿No? Esos termos W2 línea por W Es un medio de la derivada Que es un medio de esto Que es un medio de la derivada De W línea En L2 al cuadrado Más la norma en L2 Ya no se coloca La gente sabe que cuando no hay Las dos barriñas Es la norma en L2 Entonces fica esto Este termo también es trivial Este es gradiente de W Sería un medio de esto Más esta norma de gradiente Es la norma en H01 Entonces ficaría un medio derivada De la norma en H01 cuadrada Entonces estos son triviales Y esta es la norma en H01 cuadrada Señoritos Delta norma en H01 ¿Están pronto? Entonces esto es lo que tenemos que analizar Esta diferencia Que son las partes no lineales Esa es la que da mayor problema Entonces analicemos eso que está ahí Con bastante cuidado Entonces vamos a llamarle I Vamos a llamarle I A esa diferencia Y obviamente voy a tirar y sumar Cuando tenga acá un producto De dos cosas con el mismo índice Y acá restando Se suma el cruzado Entonces esto Le chiro B1 Más acá boto la plación de U2 Y le sumo De norma 1 La plación de U2 Porque acá tengo con 1 Y acá tengo con 2 Le chiro el cruzado Con 1 Y acá la plación de U2 Y le sumo Porque esto va a poder agruparlo aquí Y esto va a poder agruparlo aquí Es lo que se hace normalmente Cuando tengo producto De dos funciones diferentes Diferentes cosas Procesos de limiche Procesos de probar diferenciabilidad Y aquí también Entonces esto lo voy a agrupar Chiré y sumé esto de acá Y ahora lo voy a agrupar Entonces acá ficaría B Norma de 1 al cuadrado Y acá tengo la plación de U Menos la plación de U2 Que sería la plación de W Y todo está multiplicado por W línea Todo está multiplicado por W línea Y acá ficaría B Norma de U1 al cuadrado Menos norma de U2 al cuadrado Esta es la misma cosa Por la plación de U2 Por darle W línea ¿Ok? Entonces Y fico de esta manera A esto le llamo J1 Y a esto le llamo J2 ¿Ok? J1 Y a eso le llamo J2 Entonces vamos a ver J1 Vamos a ver con bastante clareza J1 Que es un poco fino Entonces miren Esto de aquí Esa es la misma cosa Que la derivada del gradiente Porque primero yo paso Un gradiente al otro lado Porque esto no depende de X Paso un gradiente al otro lado Y ficaría gradiente de W Por gradiente de W línea Y ese gradiente de W Por gradiente de W línea Es un medio de la derivada De gradiente de W al cuadrado Entonces este término Primero va a ir sexto Entonces ficaría así Más Esto de aquí es la misma cosa Que B medios Este 2 pasa aquí B medios Norma de 1 cuadrado Por la derivada de Aquí primero Esto de acá sale de la integral Porque la integral sobre omega Esto ya depende Sobre el tiempo Esto sale de la integral El 1 medio también sale Y esta derivada también sale O sea sale Esto sale de la integral El 1 medio también sale Y la derivada también sale de la integral Porque es la integral en omega Y esta es la derivada en el tiempo Entonces ficaría B medios Norma de 1 cuadrado Por derivada con respecto al tiempo De la integral en omega De gradiente de W cuadrado Fíjense que esta es la norma De W en H01 ¿No? Porque sería la integral Sobre omega De gradiente de W cuadrado Que es la norma En L2 de W De gradiente de W Que es la norma De W en H01 Fíjense Así como está No me sirve Porque yo quiero dejarlo En el primer miembro O sea este de aquí Yo quiero dejarlo En el primer miembro Entonces ¿Qué yo hago? Lo escribo como la derivada De un producto Sería derivada de este producto Obviamente acá no es la derivada De un producto Acá tengo este Solo tengo la derivada De segundo Entonces lo puedo escribir Como la derivada De un producto Más la derivada De primero O derivada de un producto Es derivada de primero Por el segundo Más el primero Por la derivada de segundo Acá solamente tengo primero Por derivada de segundo Entonces lo escribo Como la derivada De un producto Que es de dos termos Y le hechiro La derivada del primero De esto Por el segundo Que sería todo esto La derivada de 1 cuadrado Es la misma cosa Que dos veces Gradiente de 1 por gradiente de 1 línea, esa vendría a ser la derivada de este, entonces sería menos este. Entonces este por la derivada, esto lo puedo escribir como la derivada de un producto menos un termo, obviamente porque en un producto hay dos termos, acá solo tengo uno. Esta yogada es fundamental, porque yo no tengo cómo manipular, este termo va a ficar en el primer miembro, esto de acá, lembrese que estoy en el primer miembro, lembrese que estoy en el primer miembro. Entonces, hay una parte que va a ficar en el primer miembro, por ejemplo aquí, yo todo lo paso al segundo miembro pensando que iba a ser mayor arma, si se hace este pasaje no tengo cómo contornar, porque va a aparecer un termo que no consigue controlar. Entonces ahí yo retrocedí y lo dejé en el primer miembro, y paso la cuenta aquí en el primer miembro. Entonces, pasando la cuenta en el primer miembro, girando y sumando esta cantidad, y ahí manipulando tengo dos termos, uno que es yota 1, que lo puedo escribir como esto menos esto. Este yota 1 va a ficar en el primer miembro. Y este de acá sí lo voy a pasar al segundo miembro. Este lo voy a pasar al segundo miembro. Y el yota 2, el yota 2, el yota 2 es esto, el yota 2 es esto, es menor o igual, acá tengo la diferencia de cuadrados, que antes tenía Feiton y me comí estos dos termos. Entonces este es menor o igual que la diferencia de cuadrados, uno por esto, por norma de 1 más norma de U2. Por la norma de la plasión de U2, por la norma de Dagnolín. Entonces yo tengo esto de acá exactamente de Nández, acá tenía UM de Nández. Este es limitado y este es limitado. Y este es menor que la norma de U menos U2. El valor absoluto, diferencia de la norma, es menor que la norma de la diferencia. Eso va en cualquier espacio normal. Entonces tengo menor que esto, esto es menor que una constante, y el la plasión de U2 también es menor que una constante por la norma de Dagnolín. Entonces simplemente fijaría B por una nueva constante, por la norma de Dagnolín, que es esto, por la norma de Dagnolín. Ese es el termo yota 2. O sea, el termo yota 2 lo voy a pasar al segundo miembro, al segundo miembro y lo voy a limitar. Y va a ser limitado por esto. ¿Qué más? El termo yota 1, nos ya falamos que yota 1 tiene dos termos. Un termo que va a fijar en el primer miembro. Un termo que va a fijar en el primer miembro, que es este. Y el otro termo que es este, que lo voy a pasar al segundo miembro. Entonces ese yota 1, ¿cómo se dice? Voy a trabajar ese k1, perdón. Que es el termo que va a ir al segundo miembro. Porque ese de acá va a fijar al primer miembro. En el lado izquierdo. Entonces, este k1 está aquí. Este k1 sería menor o igual por Schwarz, que B, y acá sería, el 2 con 2 se corta, sería la norma de 1 por la norma de 1 línea por la norma de W al cuadrado. Y esto es una constante C2, norma de W al cuadrado. Porque 1 es limitado, 1 línea también es limitado en H0, 1. Entonces, esta es una constante. Entonces, ahora sí, vamos a retornar al problema que estábamos viendo. Ahora, a mí ya nos lembran que queríamos probar unicidad. Entonces, para probar unicidad, tomamos dos soluciones, U1 y U2, y llamamos W la diferencia de las dos soluciones. Y la diferencia de las dos soluciones me dio todo esto, más un termo, más diferencia de las cosas no lineales. Entonces, esto lo multipliqué por W1, que es la diferencia de 1 menos U2. Yo quiero probar que W es 0, porque si W es 0, U1 es igual a U2. Todo esto lo multipliqué por W línea e integré en omega. Entonces, multiplicando por W línea e integrado en omega, va a ser una estimativa de tipo energía. Me queda esto que está aquí, todo esto que está aquí. Más esto, cada uno de ellos yo ya manipulé convenientemente. Este primero, trivialmente, fica esto. Este segundo, fica esto de acá. Este tercero, pronto, no hay nada que hacer, ya está. Y este de acá, es el más fino. La diferencia de los termos no lineales, que lo hemos manipulado convenientemente. Ese I, ese I, ¿qué cosa es? Ese I no es otra cosa que... Ese I no es otra cosa que Y1 más Y2. Siendo que Y1, Y1 es un termo que lo puedo escribir... El Y1 lo puedo escribir como este termo menos un K1. Entonces, este va a ficar en el primer miembro y el K1 lo va a pasar al segundo miembro. Este Y2, que hace parte de I, lo voy a pasar al segundo miembro. El primer miembro no me sirve, lo paso al segundo miembro. Y yo tengo que la norma de Y2 es menor que B, C1, norma de W, norma de W linea. Y la norma de K1, la norma de K1, es menor que la norma de B, norma de U, norma de U linea, por la norma de W cuadrado, que es esto. Entonces, ahora paso a eso. Situyo cada uno de estos, ¿no? Aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que ficaría sustituindo? Ficaría esto, ¿no? Ficaría derivada de esto, que fue el primer miembro. Más a medio, derivada de este otro. Más delta, W linea. Y acá lo que falei, el primer termo... Hay un termo que es este, que va a ficar en el primer miembro. Entonces va a ficar B sobre 2, derivada de T, con respecto a 1 más U dos cuadrados. En el segundo miembro, ¿quién va a ir? En el segundo miembro va a ir Iota 2 y también va a ir K1. En el segundo miembro. Está aquí. Menos Iota 2, que pasa al segundo miembro, y menos K1, que pasa al segundo miembro. ¿Ok? Entonces fica así la estimativa de la energía, para poder probar la unicidad. Este Iota 2 ya lo habíamos trabajado. El Iota 2, hemos visto que es menor que, en valor absoluto, es menor que esta cosa. Entonces sustituimos. Es menor que B, C1, norma W, norma W1. Y el K1 también lo habíamos manipulado ya. El K1 era menor que C por la norma de W cuadrado. Entonces ficaría más C por la norma de W cuadrado. Y esto vendría a ser menor que W cuadrado, más W1 cuadrado. Porque es A por B, menor que un Epsilon por norma de W cuadrado, más una constante que depende de Epsilon W línea cuadrada. Entonces yo puedo tener una suma de cuadrados y puedo tomar una constante C3 conveniente, de tal manera que aquí aparezca esto, y aquí aparezca esto, ¿no? Directamente. ¿Por qué? Porque este termo está aquí en el primer sumando, ¿no? Aquí está un medio y aquí está medio. Entonces me conviene tener esto. Entonces es menor que esto, un medio de W línea cuadrado, más a medio, norma de W cuadrado. Todo multiplicado por una constante C3. C3 probablemente sea el máximo entre estas cosas, porque esto es menor que un medio de esto cuadrado, más esto cuadrado. Acá ya tengo un medio. Ahí ficaría W cuadrado, más otro W cuadrado por una tercera constante. Ahí tomo el máximo de las constantes y rápidamente llego a esto. ¿Ok? Entonces ahora ¿qué hago? Integro. Integro de 0 a T. Integrando de 0 a T, lembrese que cuando integro de 0 a T va a ficar esto evaluado en T menos esto evaluado en 0. Acá también va a ficar esto evaluado en T menos esto evaluado en 0 y aquí también. Más lembrese que W en 0 y W línea en 0 son 0, ¿no? Porque W es la diferencia de dos soluciones con los mismos datos iniciales. Entonces cuando faço la diferencia, fíjate que W en 0 es 0 y W línea en 0 también es 0. Entonces ficaría así, integrando de 0 a T va a ficar todo esto, más los términos que están ahí evaluados en 0. Porque todo esto acaba de ser evaluado en 0, evaluado en 0, que lo va a pasar al segundo miembro. Más ni preciso pasar, porque todo esto evaluado en 0 va a dar 0. Porque W en 0 es 0 y W línea en 0 también es 0. Todo ese evaluado en 0 es 0 y W línea en 0 también es 0. Entonces simplemente va a ficar integrando de 0 a T. integrando de 0 a T va a ficar esto, sería acá, ¿no? Sería esto, un medio, más A medios, esto. Más delta W línea, acá está faltando la integral, ¿no? Más esto. Acá está faltando la integral, la integral de 0 a T de delta. Delta integral de 0 a T de W línea. Delta integral de 0 a T de W línea. Y acá aplicaría, acá sí, D medios, 1 por W cuadrado. ¿Ok? Acá como no tengo derivada, es delta la integral de 0 a T de W línea. Y eso es menor o igual, menor o igual que la integral de esto. La integral de esto. Por C3, la integral de esto. Y aquí le agregué 0, porque voy a aplicar el gronco. 0. Entonces esto primero, esto primero lo llamo phi de T. Acá la integral de 0 a T, ¿no? Entonces este es phi de T. Entonces es menor o igual que 0, más C3, integral de 0 a T de phi de T. Entonces, miren, da para aplicar gronco. Siento que el término que está aquí es 0. Entonces tengo phi de T menor o igual que 0, más C3, por phi de T, más C3, integral de 0 a T de phi de T. Entonces tenemos esto. Phi de T menor o igual que 0, más C3, integral de 0 a T de phi de T. Entonces, ¿qué dice la desigualdad de gronco? La desigualdad de gronco dice que todo esto es menor o igual que este término, que es la vez es menor o igual que A por E a la integral de 0 a T de C3. O sea, la integral, aquí está faltando integral de 0 a T. Entonces, fíjate esto, más C medio, más delta integral de 0 a T de aglolínea, más esto, es menor o igual que esto que está a la derecha, que a su vez, por la desigualdad de gronco, es menor que 0 por E elevado a la C3 veces T. Más 0 por alguna cosa es 0. ¿Ok? Entonces, tendríamos que estos cuatro términos son 0. ¿Ok? Si esos cuatro términos son 0, entonces la gente tiene que necesariamente W tiene que ser 0. No, porque la norma de W cuadrado es 0. Entonces, W tiene que ser 0. Y así, W1 tiene que ser necesariamente igual a W2. ¿Ok? W1 tiene que ser necesariamente W2. Y con eso tendríamos la unicidad. Con eso tendríamos la unicidad. Una observación importante es que la Yenchi podría tener... Bueno, con eso es que haya probado el teorema. El teorema, porque hemos probado la existencia y la unicidad de solución. Hemos probado la existencia y la unicidad de soluciones, ¿no? La existencia con dos estimativas, la unicidad con una estimativa del tipo energía. Lo que voy a comentarles es que en esta ecuación se puede probar el decaimiento de la energía. Decaimiento de las soluciones. No voy a hacerlo, pero es un comentario bom, que de esta estimativa se puede obtener que la energía decae. Yendo al problema aproximado. Que la energía, la energía o las soluciones, ¿no? Me voy a llamar, no estoy usando la palabra energía, ¿no? Las soluciones decaen como una exponencial. Eso sale de aquí. No, solamente lo estoy dando en un comentario, porque no lo estoy haciendo, ni pretendo hacer más. Vamos a decir que de la estimativa 2 y 3 se puede obtener decaimiento de la energía. ¿Ok? Para los problemas aproximados. Más decaimiento de la energía para los problemas aproximados, se puede, a partir de ahí, se obtiene para el problema original. A partir del decaimiento de la energía de los problemas aproximados. Entonces, eso es lo referente a la ecuación de Kirchhoff. A la ecuación de la corda vibrante. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen algún comentario? Voy a interrumpir la grabación. Voy a interrumpir la grabación.